Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Yadira Marte aquí en una forma diferente de hacer política. Sí, es que tenemos que cambiar la manera de hacer política, señores, porque el país tiene el cambio, sí, pero lo tiene en reversa. Y es que me acaba de llegar una información muy interesante, y esto tiene que ver con todo el problema del déficit fiscal que tenemos y todo este asunto de la factura digital obligatoria. Y es que este video que yo he hecho se ha vuelto viral, porque aquí se ha creado una ley de factura digital obligatoria con el objetivo de todas las personas que son informales, pues que esta persona, dice la ley que se le va a meter cinco años de cárcel a aquellas personas que no se formalicen bajo la estructura de la ley digital de factura obligatoria, en la que usted va a tener que tener un servidor, usted va a tener que tener gigas ahí suficientes para almacenar esta factura, usted va a tener que tener un facturador de la DGI que va a determinar si el precio que usted le está poniendo al producto es justo o no, y todo esto pues va a ser controlado pues por el gobierno. Si el sistema que usted tiene para facturar no es compatible con el sistema que ellos están metiendo, pues entonces usted va a tener que adquirir un sistema que le va a proveer el gobierno, escúcheme este asunto, para usted hacer su facturación y para usted también invertir en un servidor para mantener ahí sus facturas. Y ellos determinarán si la botellita de agua a usted le está ganando cinco pesos, le está ganando diez, si es mucho pues ellos le van a bloquear la factura. Sin abundar mucho en este tema, quiero entrar en la información que me acaba de llegar, en la que se presenta obviamente una secuencia de una demanda que se le hace por vía de participación ciudadana, se le hace un sometimiento a que se investigue los déficits de más de doscientos mil pesos aproximadamente en el año 2013. Esto viene arrastrando pues una cantidad de situaciones en las cuales, verdad, entendemos que a raíz de todo ese dinero que también en este proyecto que voy a presentar aquí, en esta documentación que voy a presentar aquí, también figura Leonel Fernández. Pero tú te haces la pregunta, ¿cómo es posible que Luis Abinader haya incurrido en denuncias con el mismo Participación Ciudadana sobre el desfalco que le había hecho Leonel Fernández y Danilo Medina al pueblo dominicano con alrededor de doscientos mil millones de pesos en déficit fiscal, o sea, en impuestos, y de repente, señores, de repente, no encontremos con que Luis Abinader ahora, en lugar de perseguir a los que se robaron el país, a los que incurrieron en fraude para robarse el erario público, Luis Abinader ahora está creando leyes para perseguir al ciudadano. Luis Abinader está obligando al ciudadano que si él no paga impuestos le va a meter cinco años de cárcel. Pero ¿y por qué Luis Abinader no toma esa documentación del 2013 de Participación Ciudadana, que la estamos poniendo aquí, póngela aquí, la documentación de Participación Ciudadana, y vamos a dejar, vamos a dejar en el video, en la parte de abajo, vamos a dejar los links para que usted pueda descargar esta información que le estoy dando, de acceso libre, y que usted pueda leerla e investigar estas diabluras que esta gente han hecho. Es lamentable que el PRM, después de haber sometido informaciones con relación a los fraudes, y que se aplicó esta amnistía fiscal por parte de Danilo Medina, y que luego que se aplicó esa amnistía fiscal, entonces, con ese déficit que había de recaudación, de repente, ahora, Danilo y Leonel sean los salvadores de la República Dominicana. Yo quiero que producción, que producción, me ponga un videíto de Danilo que anda por ahí, que decía que la persona que agarrara el país, pues ya usted sabe, se lo iba a llevar quien lo trajo, porque el país no contaba con la cantidad de dinero suficiente para cubrir el gasto corriente que tiene el país. El gasto corriente que tenía el gobierno de Leonel y que tenía el gobierno de Danilo Medina, y que el PRM se la pasó clocloteando, diciendo que ellos iban a ser, oye, Superman y la Mujer Maravilla. Ellos iban a resolver todos los problemas que ellos recibieron, pero eso no es lo que nosotros hemos visto, sino que hemos visto más una participación de contubernio entre ellos, de compañerismo, y en el que el mismo Hipólito Mejía dice que los presidentes no pueden caer presos. Se produció, ponme el video ahí de Danilo Medina, por favor. Vamos ahora, a tiempo, el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana, porque el nivel de deuda del país es sumamente alto, y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar. Bien, entonces, dicho esto por Danilo, tenemos aquí la ley número 253-12, que habla sobre el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, número 1697 del 13 de noviembre del año 2012. Aquí también, pues, tenemos aquí del licenciado Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, a quien se le envía participación ciudadana, le envía al licenciado, le envía esta información, en donde aquí se pautan, señores, todas las cosas anteriormente enviadas o explicadas. Y, por último, está aquí un informe que se entrega a la Procuraduría General de la República por parte del señor Remberto, quien hace una compilación de las denuncias publicadas y realizadas por el presidente Luis Abinader Corona sobre las monstruosas erogaciones económicas realizadas por el ahora presidente Leónel Fernández, en ese momento estoy hablando, y luego Danilo Medina, en donde aquí también aparece, bailando en esta sopa, la señora Margarita Cedeño de Fernández y sus colaboradores. Entonces, esta información la vamos a dejar aquí colgada, esta compilación de información la hace y la somete a la Procuraduría de la República, el señor Remberto Pichardo, abogado. Entonces, señores, ¿cómo podemos nosotros aceptar una ley de facturación obligatoria cuando aquí tenemos más de 200 mil millones de pesos que fueron desviados, no se sabe para dónde, que se hizo un arroz con mango con el tema del déficit fiscal, que estos dos elementos, Leónel Fernández y Danilo Medina, andan ahí echándose fresco por ustedes, sabe dónde, y también la señora Margarita Cedeño de Fernández en su momento. Entonces, es muy bueno usted a estos turpenes liberarlo de toda la responsabilidad civil, jurídica, social y económica, y que los minoristas, los buhoneros y la gente normal de este país tenga que pagar por las faltas y los robos que estos políticos anteriormente mencionados han cometido. Aquí le vamos a dejar colgado la evidencia en el link, si lo quiere descargar, para que usted, pues con sus propios ojos, pueda leer los tres documentos que vamos a dejar aquí y usted sea el juez de lo que está pasando en la República Dominicana con la ley de facturación obligatoria. Muchísimas gracias, aquí Yadira Marte en una forma diferente de hacer política. Muchas gracias. Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente.